¿Te gusta la Navidad? Sí, es muy divertida, al igual que envolver los regalos. Hablando de eso, ¿me pasas el papel de regalo, por favor? ¡Ay, hola! Estamos envolviendo regalos. ¿Papel de regalo? Aquí tienes. Uy, y tijeras. ¿Tijeras? Cinta adhesiva. Ok. Y ahora la cinta. Cinta, aquí tienes. Y un dedo, por favor. Ok. Orejas de conejo. Por el agujero. Y listo. ¡Oh, qué lindo! La verdad es que es para ti. ¡Oh, gracias! ¡Oh, envolver regalos es cansador! Y todavía tenemos muchos que envolver. Piensa en todos los juguetes que los duendes ayudan a construir y a envolver para Santa. Ellos hacen regalos para los niños y niñas del mundo entero. Uy, imagínate si nosotros fuéramos duendes. Imagínate si tuviéramos sus herramientas para hacer todo tipo de juguete. Y, además, el taller de santa. ¡Wow! Somos duendes, llenamos los estantes en el taller de santa. Juguetes hacemos para los niños en el taller de santa. Tic, 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 los martillos suenan, trabajamos y cantamos todo el día. Nos encanta divertirnos y también reír en el taller de santa. Hacemos muñecas que hablan y robos que andan. Trompos rápidos y juegos fantásticos. Otros y camiones y patos juguetones en el taller de santa. ¡Eso es genial! Somos duendes, llenamos los estantes en el taller de santa. Juguetes hacemos para los niños en el taller de santa. Tic, 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 los martillos suenan, trabajamos y cantamos todo el día. Nos encanta divertirnos y también reír en el taller de santa. Hacemos juegos para construir, aviones para combatir, pales y palas y hula hula, ositos de peluche y mecedoras en el taller de santa. Somos duendes, llenamos los estantes en el taller de santa. Juguetes hacemos para los niños en el taller de santa. Tic, 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 los martillos suenan, trabajamos y cantamos todo el día. Nos encanta divertirnos y también reír en el taller de santa. En el taller de santa. En el taller de santa. ¡Guau! ¡Nos divertimos mucho! Y ustedes son unos duendes espectaculares. ¡Gracias! Y tú también. Ok, debemos seguir trabajando. ¿Puedo abrir mi regalo? ¡Claro! ¡Oh! ¡Qué bonita! Por si alguna vez pierdeslas de verdad. De nuevo. ¿Sabes? Hay algo mejor que recibir regalos y estar regalos. Y mira, aquí hay un regalo de todos nosotros del Mother Goose Club para ti. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! Hola, amiguitos. ¿Saben de qué estoy disfrazada para la noche de brujas? ¡Sí! ¡Soy vaabeja! Vamos a pedir unos dulces. ¡Guau! ¡Qué casa más espeluznante! ¡Ay! ¡Ip! ¡Me asustaste! ¡Feliz noche de brujas! Oye, mira qué casa más espeluznante. ¡Qué casa más espeluznante! ¡Luce perfecta! ¡Veamos si tienen dulces! ¡Oh! ¡Ya llegamos! ¡Aló! ¿Dulce o travesura? ¿Hola? ¿Vinimos a ver si tienen dulces? Parece que no hay nadie. Es mejor que nos vayamos. ¿Qué pasa si nos van a ver si hay algunas cosas que hay? ¿Hay alguien ahí? ¿Entramos? De ninguna manera vamos a entrar a una casa extraña. Ni menos si está embrujada. ¿Una casa embrujada? ¿Qué crees hay allá adentro? En una casa en noche de brujas Hay fantasmas que susto me dan Murciélagos volando, linternas parpadeando Qué espeluznante me estoy asustando En una casa en noche de brujas Hay fantasmas que susto me dan Zapos boteando por el piso Se esconden debajo de los palos podridos Las cadenas suenan, los gritos aumentan Los relámpagos estrellan sin parar Telas de arañas y miles de monstruos Yo no entraría si fuera tú En una casa en noche de brujas Hay fantasmas que susto me dan Material pegajoso y pavoroso Y gusanos que lucen babosos En una casa en noche de brujas Hay fantasmas que susto me dan Esqueletos y vampiros en este lugar Calderas hirviendo sin parar Las cadenas suenan, los gritos aumentan Los relámpagos estrellan sin parar Telas de arañas y miles de monstruos Yo no entraría si fuera tú En una casa en noche de brujas Hay fantasmas que susto me dan Yo no entraría si fuera tú Tal vez alguien te diga ¡Bú! ¡Eso fue espeluznante! Mejor vámonos de aquí Oye, ¿a dónde crees que vas? Adentro ¿No prestaste atención a la canción? Yo no entraría si fuera tú Ay, dime ¿No sería genial pasar noche de brujas En una casa embrujada? Pero Ip, todavía debemos ir a tocar otras puertas Por favor, ¿puedo decirle feliz noche de brujas A un fantasma? Tal vez Pero Ip, que el vecino tiene dulces de queso ¿Dulces de queso? ¡Vamos, apúrate! ¡Wow! ¡Mira! ¿Estás contento con todos esos fantasmas? Por supuesto que sí Son espeluzbellos ¡Adiós, fantasmas! ¡Feliz noche de brujas! Este carro de bomberos rojo y especial Este carro de bomberos por la calle va Este carro de bomberos rojo y especial Este carro de bomberos por la calle va ¡Wi-u! ¡Wi-u! ¡Una emergencia hay! ¡Wi-u! ¡Wi-u! ¡Mi gato sigue allí! ¡Luces rojas y azules suben y bajan! ¡Luces brillantes que giran! ¡Wi-u! 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 ¡Win-u! ¡Wi-u! 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 ¡Wi! ¡Wi-u! ¡Wi! ¡Wi! ¡Wu! ¡Mira! ¡Despejen la vida! ¡Pip, pip, pip! ¡Hay que salvar el día! En el pueblo hay un incendio y debemos ayudar Y este carro de bomberos debe avanzar Este carro de bomberos rojo y especial Este carro de bomberos por la calle va Este carro de bomberos rojo y especial Este carro de bomberos por la calle va ¡Cuiú, cuíú! ¡Una emergencia hay! ¡Cuiú, cuíú! ¡Mi gato sigue allí! Luces rojas y azules suben y bajan Luces brillantes que giran e iluminan Este carro de bomberos rojo y especial Este carro de bomberos por la calle va Este carro de bomberos rojo y especial Este carro de bomberos por la calle va Este carro de bomberos rojo y especial Este carro de bomberos rojo y especial Este carro de bomberos rojo y especial Este carro de bomberos por la calle va Estaba fabricando los números Saber cómo contar es la mejor forma de asegurarme de no perder ni una oveja ¿Me ayudarían a practicar el contar animales? ¡Genial! Imaginemos que estamos contando cachorritos, gatitos, periquitos y también cuyes. Comencemos contando cachorritos. Uno y dos y tres cachorritos. Cuatro y cinco y seis cachorritos. Siete y ocho y nueve cachorritos. Diez cachorritos. Ahora contemos mientras hacemos el baile de los cachorritos. Uno y dos y tres cachorritos. Cuatro y cinco y seis cachorritos. Siete y ocho y nueve cachorritos. Diez cachorritos. ¡Guau! Esos son demasiados cachorritos. Contemos gatitos ahora. Ellos andan en pares, así que contaremos de a dos. Dos gatitos. Cuatro gatitos. Seis gatitos. Ocho gatitos. Diez gatitos. Contémoslos de nuevo, pero esta vez haremos el baile de los gatitos. Dos gatitos. Cuatro gatitos. Seis gatitos. Ocho gatitos. Ocho gatitos. Diez gatitos. ¿Qué animal deberíamos contar? Periquitos. Los contaremos contando hacia atrás desde el diez. Diez y nueve y ocho periquitos. Siete y seis y cinco periquitos. Cuatro y tres y dos periquitos. Un periquito. Contémoslos de nuevo. ¿Están listos para hacer el baile del periquito conmigo? Diez y nueve y ocho periquitos. Siete y seis y cinco periquitos. Cuatro y tres y dos periquitos. Un periquito. Nos hemos vuelto muy buenos contando animales. Contemos cuyes esta vez. Uno y dos y tres cuyes pequeños. Cuatro y cinco y seis cuyes pequeños. Siete y ocho y nueve cuyes pequeños. Diez cuyes pequeños. Hagamos el baile del cuye. Uno y dos y tres cuyes pequeños. Cuatro y cinco y seis cuyes pequeños. Siete y ocho y nueve cuyes pequeños. Diez cuyes pequeños. Diez cuyes pequeños. Muchísimas gracias por ayudarme a contar animales. Ahora jamás perderé una oveja. ¡Adiós! ¡Qué arco iris tan precioso! Veo rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y morado. ¿Te gustaría cantar la canción del arco iris conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Arco iris desde arriba, con tu luz das vida. Desde las nubes hasta el suelo, tus colores todos veo. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y morado. 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 ¡Ah, y vainilla! ¡Mmm, chocolate! ¡Y fresa! ¡Nos encanta el helado! Ponle otra más, ponle otra más. ¿Qué? ¡Helado! ¿Qué? ¡Helado! Ponle otra más, ponle otra más. ¿Qué? ¡Helado! ¿Qué? ¡Helado! Cuando está muy caluroso El helado es delicioso Ponlo en un coro, ponlo en un vaso Me lo como sin parar ¡Sí! ¡Helado! Me lo como sin parar ¡Sí! ¡Helado! Ponle otra más, ponle otra más ¿Qué? ¡Helado! ¿Qué? ¡Helado! Ponle otra más, ponle otra más ¿Qué? ¡Helado! ¿Qué? ¡Helado! Panilla, chocolate y fresa Menta, caramelo y cereza ¡Helado, helado! ¡Danos más! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uy! ¡Sí! ¡Helado! ¡Seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Uy! ¡Sí! ¡Helado! 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 Ponle otra más, ponle otra más ¿Qué? ¡Helado! ¿Qué? ¡Helado! Ponle otra más, ponle otra más ¿Qué? ¡Helado! ¡Súper! ¡Sí! ¡Helado! Ponle azúcar y galleta Ambos son muy deliciosos Cúbrelos y bañalos ¡No, no acerques a tus orejas! ¿No? ¡No! ¡Cómetelo todo! ¡Cómetelo todo! ¡Sí! ¡Cómetelo todo! ¡Helado! 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 ¡Sí! ¡Helado! ¡Helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Helado! ¡Súperado! ¡Helado! ¡Hola, Ip! ¡Wow! ¡Vas bien rápido! ¡Hola, Mary! ¿Es ese tu scooter nuevo? ¡Me alegra mucho que tengas uno! ¿Estás lista para ir al parque? Ah, aún no sé Tal vez deberíamos andar aquí Pero Jack nos está esperando Es verdad ¿Caminemos? Créeme Cuando andes en el scooter No vas a querer parar Pero si chocamos No voy a querer usarlo de nuevo Mary, si te preocupa la seguridad Al andar en el scooter Debes recordar Uno Usa siempre un casco Dos No te apresures Y practica cómo frenar Y tres Siempre, siempre Mira A Todos lados Árboles Personas Autos ¿Ves? ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Es hora de intentarlo! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ok! ¡Vamos! Usamos los pies para empujar Y con ese empujón Logramos avanzar Usamos las manos para maniobrar Y con los oídos podemos escuchar Escúter, 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 paseando en escúter Escúter, escúter, paseando en escúter Cuanta diversión y entretención Escú, cucú, paseando en escúter Escú, cucú, cruzamos la calle sin apurarnos No hay distracciones No hay distracciones Vamos, vamos, vamos Por la gravilla hay que estar cutida Cuidado con la gente, hay que advertirla Escúter, escúter, paseando en escúter Escúter, escúter, paseando en escúter Cuanta diversión y entretención Escú, cucú, paseando en escúter Escú, cucú, una rama en la acera Vamos a saltar Un hoyo en el suelo Cuidado con chocar Una curva en el camino Hay que doblar Cuidado con la rana Esquívala más Escúter, escúter, paseando en escúter Escúter, escúter, paseando en escúter Cuanta diversión y entretención Escú, cucú, paseando en escúter Se agotan nuestras piernas Hay que descansar Volvamos a andar El escúter es genial Escúter, escúter, paseando en escúter Escúter, escúter, paseando en escúter Cuanta diversión y entretención Escú, cucú, paseando en escúter Escúter, escúter, paseando en escúter Escúter, escúter, paseando en escúter Cuanta diversión y entretención Escú, cucú, paseando en escúter Escú, cucú, paseando en escúter Guau, fue divertido Gracias por haberme acompañado Sí, y gracias por convencerme de pasear en escúter Y te lo dije Nada mejor que pasear en escúter Solo recuerda los consejos de seguridad Yo, 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 yo Casco, no te apresures y practica como frenar Y siempre, siempre Mira a todos lados ¡Así es! ¡Diviértanse! ¡Adiós! Choco, choco, choco Tracatatrac, tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? Motor de vapor Motor de vapor A la vista Choco, choco, choco Tracatatrac, tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? Gran vagón Gran vagón A la vista Choco, choco, choco Sube y baja Y viaja Por las vías Sube Y baja Y viaja Por las vías Tracatatrac, tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? Una plataforma Plataforma A la vista Choco, choco, choco Tracatatrac, tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? Cochetanque Cochetanque A la vista Choco, choco, choco Tracatatrac, tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? El vagón de cola Vagón de cola A la vista Choco, choco, choco Sube Sube Y baja Y viaja Por las vías Sube Y baja Y viaja Por las vías Tracatatrac, tracatatrac ¿Quién viene por esas vías? Tren de carga Tren de carga Tren de carga A la vista Choco, choco, choco Tren de carga A la vista Choco, choco, choco Tren de carga A la vista Choco, choco, choco Tren de carga A la vista Choco, choco, choco Tren de carga A la vista Choco, choco Tren de carga Gracias por ver el video.